Bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos nuevas oportunidades de la mano del exchange Binance ya que tenemos diversas formas para conseguir criptomonedas prácticamente gratis en esta ocasión me gustaría detallar la parte de Binance Academy en la cual únicamente por aprender sobre distintos protocolos nos van a ir dando pequeñas fracciones de distintas criptomonedas esto lo hemos visto ya en otros exchanges son oportunidades muy buenas que es prácticamente dinero gratis lo tenemos en coinlist también lo tenemos en coinbase entre muchos otros estas oportunidades únicamente requieren un poco de tu tiempo ya que te va a tocar ver una serie de vídeos o leer unas entradas de blog educativas para posteriormente responder un formulario y si todo está correcto y todo está bien te entregarán estas recompensas nosotros siempre compartimos estas respuestas en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo serás bienvenido o bienvenida aunque de todos modos como te digo necesitarás dedicar un poquito de tu tiempo siempre el esfuerzo y el éxito de conseguir estas campañas va a estar en tus propias manos así que ya sabes si quieres aprovechar esta y las próximas oportunidades que vamos a ir compartiendo en el canal déjate un buen like suscríbete y activa la campana de notificaciones y también si tienes cualquier tipo de sugerencia dejará abajo en la caja de comentarios antes de nada y como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona vainas además también te explicamos cómo crear una cuenta paso a paso te dejamos el vídeo por aquí arriba y también te detallamos cuáles son las principales herramientas financieras que nos ofrece vainas además también tienen un apartado de juegos y nfts tenemos dos vídeos al respecto lo encontrarás todo en nuestra entrada de blog o en nuestro canal de youtube en los cuales tienes el marketplace de nfts y también una lanzadera de egos inicial game offerings han salido juegazos que se han revalorizado muchísimo dentro del propio vainas ya que vainas actualmente es el extreme número uno en todo el mundo con una notable diferencia respecto a todos los demás además también están apostando fuerte por los fan tokens y por muchísimas otras opciones como por ejemplo el earn en el cual podemos llevarnos intereses con nuestras propias cripto monedas tenemos también el launchpad que son lanzaderas de nuevos proyectos etcétera tenemos realmente muchísimas opciones súper interesantes para multiplicar nuestras cripto monedas para poder disfrutar de estas promociones que nos ofrece vainas debemos tener una cuenta creada y verificada para ello tendrás un enlace abajo en la descripción del vídeo con el cual tendrás un 20 por ciento de descuento de por vida el proceso para crear la cuenta es francamente muy simple y en menos de cinco minutos estarás ya operando dentro de vainas lo puedes hacer a través de un número de teléfono o un correo electrónico tenemos el vídeo en el cual está todo explicado paso a paso pero de todos modos si tienes cualquier tipo de duda por favor dejar abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos los comentarios ya con nuestra sesión iniciada en vainas además de la opción de academy también tenemos otra opción dentro de la pestaña de nuestro perfil aquí tenemos centro de recompensas y centro de tareas si vamos a la opción del centro de tareas aquí podemos ver algunas opciones que tenemos para llevarnos distintas cantidades por ejemplo nos dice que si hacemos trading combinado por un valor superior a 500 dólares nos van a dar un dólar esto puede parecerte mucho pero prácticamente en muy pocos trades puedes alcanzar el volumen de 500 dólares estas tareas que tenemos en esta opción van cambiando a medida que van agotándose y van incorporando nuevas y es una opción muy interesante también tenemos la otra opción que es el centro de recompensas donde podremos ir viendo todo lo que hayamos canjeado y todas las criptomonedas que hayamos ganado totalmente gratis desde la opción de academy tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo encontrarás también estos vídeos tutoriales por ejemplo en este caso es sobre la escudería de fórmula 1 al pin la cual únicamente por ver estos vídeos educativos sobre los fan tokens al finalizar estos cuatro vídeos abajo tienes este formulario pinchas en esta opción y te pedirá los datos de tu cuenta de vainas es decir tu idea de vainas aquí lo tenemos user idea y también el perfil de twitter los introduces le das a siguiente y a continuación te lleva directamente a rellenar el formulario respondiendo a unas preguntas sobre los vídeos educativos que has visto anteriormente además de esta opción de alpin también tenemos otras debes fijarte porque estas recompensas se agotan muy rápidamente como puedes ver tenemos muchas de ellas que ya están agotadas pero van incorporando nuevas lecciones sobre nuevos proyectos este del fórmula 1 todavía está disponible es decir todavía tiene fondos para las personas que lo realicen pero como te digo hay que estar atentos para ir aprovechando todas y cada una de estas opciones que nos van regalando ya que si traducimos literalmente el funcionamiento de los pagos de estas recompensas básicamente es primeros en llegar primeros en servir me hace mucha gracia esta traducción pero básicamente es que el primero que llegue y realice el formulario de forma correcta se lleva la recompensa nosotros solemos compartir muchas de estas respuestas en nuestro canal y grupo de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo si no lo hago yo lo hace siempre algún moderador del grupo ya que estamos todos bastantes activos y vamos compartiendo información unos con otros y de esta forma se va nutriendo toda la comunidad serás bienvenido o bienvenido por otro lado tenemos un bono de bienvenida de 40 dólares totalmente gratis en stable house esta plataforma es una especie de banco que también opera en criptomonedas si no estoy equivocado están en inglaterra por lo tanto también te van a dar un iban inglés básicamente para llevarnos esta promoción estos 40 dólares gratis debemos crear una cuenta y validarla hay un periodo de white list que debemos esperar unos días es un poco extraño no es tan rápido como lo que estamos habituados normalmente pero tenemos garantías de que es legítimo y sobre todo que nos va a dar la recompensa debemos hacer un depósito de mínimo 100 dólares se puede hacer en dinero fiat o en criptomonedas no hay ningún tipo de problema si vas a hacerlo en cripto siempre procura mandar un poco más ya que tienes un periodo de 30 días debes mantener tus 100 dólares durante un mínimo de 30 días para poder evitar el problema de si baja un poco de valor y no cumples con el requisito de que sean 100 dólares mándate un poco más manda 120 o lo que tú consideres para poder asegurarte esta recompensa los pasos no tienen ningún misterio más como puedes ver son cuatro simples pasos y tenemos la garantía de que pagan porque nos lo ha compartido nuestro colega de more money group el cual te recomiendo que sigas tanto en instagram como en el resto de sus redes sociales tienen un canal de telegram también y él va compartiendo todo este tipo de plataformas muy relacionadas con vintage también con trading etcétera sobre todo para llevarnos estos bonos de bienvenida a mí me ayuda bastante porque tengo muy poco tiempo y siempre que me pasa alguna o me recomienda alguna aplicación tengo ya su filtro y esto me garantiza no perder el tiempo y sobre todo también no hacérselo perder a nadie como siempre more money muchas gracias por compartirme estas oportunidades poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre no me seas cutre déjate un buen like y suscríbete si te ha gustado y sobre todo si te ha servido esta información ya que nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido para finalizar me gustaría también recordarte que estamos colaborando con calpa asesores son especialistas en cripto fiscalidad en españa tenemos una entrevista con ellos que te dejaré por aquí arriba en la cual hablamos sobre las principales dudas que tienen las personas sobre la fiscalidad cripto en españa tienes la página web de calpa asesores abajo en la descripción del vídeo y cualquier consulta se la puedes realizar directamente ahora y así espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto